Muy contento por la victoria, creo que nos merecíamos una victoria así y bueno, sí, como decía vos, creo que el primer tiempo no tuvimos muy claro creo que ellos jugaron bien, tuvieron la pelota nosotros entramos un poco dormidos, pero sí que en el segundo tiempo cambiamos la actitud y bueno, se vio un equipo luchador y con esa garra que la verdad que es la que necesitamos la verdad que nosotros también tuvimos situación en el primer tiempo tuvimos una situación clara, que bueno que se va por arriba que si metemos el gol, cambia el partido, ¿no? y claro que el español en la cancha de ellos se va a hacer fuerte como todos los equipos, en su misma cancha se hacen muy fuertes pero como te digo recién, nosotros en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad ganadora y por suerte nos llevamos la victoria que es muy importante creo que todos los partidos hay que mejorar, sea ganando, sea empatando, sea perdiendo pero bueno, la verdad que el equipo está muy fuerte, el grupo está muy fuerte y vamos a seguir luchando y seguir ganando partidos que es muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!